¿Cómo están todos amigos míos? Bienvenidos a Fragancias en la Patagonia. Hoy en el Instagram ganó este tema 20 nuevas joyas, 20 nuevos perfumes árabes de mi colección. Los denomino joyas porque en su gran mayoría son ricos aromas, si no, no los mostraría y por lo demás porque tienen una excelente relación precio-caridad. Lo que te dan estos perfumes versus lo que pagas por ellos es algo excepcional. Así que parto de inmediato un análisis muy rápido porque son 20 perfumes, si no, vamos a estar una hora muy breve. En próximos videos iré haciendo algunas especificaciones más con ellos. Partamos con el número 20, un perfume de Fragan's World que se llama Soleil D'Hombre. Soleil D'Hombre, que está acá, te voy a dejar los nombres por cierto. Este perfume, amigos míos, lo compré engañado por la botella pensando que era un clon de hombre nómade y muchos reseñadores he visto que de repente lo suelen colocar como uno de los dubs de hombre nómade. Nada más equivocado que eso, no se parece en nada a hombre nómade. Y de hecho, revisando el catálogo de Fragan's World, me conseguí un catálogo donde colocan debajo de cada fragancia que se inspira. Esto se acerca mucho más y quiere inspirarse más a lo que es Hugo Boss Bottled Wood. Y sí, se acerca más a eso, una parte un poco dulce, floral, con una madera oscura. Al principio no huele tan bien, hay que decirlo, pero el secado es bastante agradable y dura bastante, bastante bien. Maderas oscuras, un toque dulce, bastante rico. Soleil D'Hombre de Fragan's World es el primero que te traigo con el número 20. Un rico perfume, un aroma distinto. Este es de aquellos perfumes que tienes que probar porque este es de los típicos perfumes que van a decir esto huele horrible, pruébalo primero, a mí me agrada. Vamos con el 19. El número 19 es un perfume que no es nuevo en el mercado, ya tiene bastante tiempo. Pero me llevó, me costó conseguirlo porque cuando lo quise estaba agotado en todo Chile porque es un muy buen dupe. El mejor dupe de Interlux de Moache que he probado hasta el momento en cuanto a la similitud del aroma, Midnight Oud de Art Alzafran. Una botella muy bonita, una presentación muy, muy árabe. Este perfume es una maravilla espectacular. Un perfume que recoge los elementos clásicos de Interlux, con buena potencia además. Orégano, incienso, una parte quemada, una parte de Oud. Muy, muy rico la verdad este Midnight Oud. Potencia total. Increíble aroma. Anda en Chile hoy día como en 39.900 pesos. Esos son 42 dólares más o menos. Así que Midnight Oud de Art Alzafran se queda aquí con el número 19. Con el número 18, un perfume que no se queda tan adelante porque lo estoy probando. Le he dado un par solamente de usos y hasta ahora el aroma sí es bastante, bastante rico. Este se llama Sharaf The Club. Sharaf The Club. En realidad, de Simaya. Simaya es una marca subsidiaria de Afnan. Yo ya te mostré en el canal Sharaf Blend, que es muy similar a Angel Cher. Este es Sharaf The Club. Que se dice, y lo compré sabiendo que este se decía que era un Doop del nuevo Aventus Absolute. Del nuevo lanzamiento de Creed. No he tenido la posibilidad de probar, pero quienes lo han probado ratifican eso. Y efectivamente, al atomizar, al oler este aroma, te das cuenta que el ADN estilo Aventus está muy presente acá. Es un aroma extremadamente dulce con una piña madura. Incluso te diría que más dulce que el aroma que uno conoce de los típicos clones o incluso el mismo Aventus. Pero un poco más maduro. Es un poco más oscuro, es un poco más verde. Y la piña incluso es un poco más madura. La verdad es que es un perfume súper rico, súper interesante. Y las pruebas que le he hecho, la verdad es que tiene muy buena duración en piel. Pero no sé si la proyección sea tan buena. Ahí tengo mis dudas. Voy a estarlo sometiendo más a pruebas. Pero es un perfume que me costó en Santiago en 25 mil pesos. Cuando estuvo en diciembre, se agotó rápidamente. Menos de 30 dólares me salió esto. Shut up The Club de Simaya. Muy buena alternativa. Vamos, 20, 19, 18. Vamos con el 17. Lo tengo por allá. Este perfume que viene ahora es de Armas. Una presentación bastante llamativa. Este se llama de la línea Odisei. Odisei Tyrant Special Edition. Odisei Tyrant. Este perfume es una especie de interpretación o acercamiento a lo que es Tygar de Bulgari. Un ADN que tú sabes que me gusta mucho. Pero te diría que en este caso con un giro. Con un giro más fresco. Con un giro incluso te diría un poco más amargo. Menos al pomelo. Más mezclado con otros cítricos. Bastante limpio. Si conoces ya Caballo de Armas, que es un perfume que yo ya he mostrado en el canal. Esto se parece más a ese lado. Es una interpretación solamente de Tygar. No es un clon directo. Bastante más ligero. Bastante más limpio. Pero muy interesante y rico aroma. El rendimiento 5 o 6 horas. Ninguna locura para hacer Armas quizás pero un poquito más. Pero bueno, que se puede pedir si los precios de verdad que son realmente sorprendentes. Así que se queda aquí. Tyrant. Odisei Tyrant de Armas. Esto me costó 25 mil pesos también. Menos de 30 dólares. En productos de lujo creo que lo compré. El siguiente. Un perfume que sí me sorprendió. Y muy bien. Porque conozco muy muy bien el aroma original. Este es de mi zona alambre. Se llama Toro Purón. Toro Purón es un perfume que se inspira en el gran perfume e histórico perfume Ter Dermes. ¿No? Dermes. Y se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Desde el primer momento. Sabes que esto es un clon de Ter Dermes. Se siente mucho y valoro mucho la parte de naranja amarga y la parte de terrosa. Un poquito picante también. Está todo muy muy presente y muy bien trabajado. Probablemente las dos diferencias que pueden existir es que claro. La calidad no se siente igual. Es un poquito más sintética. O se perciben aspectos más sintéticos acá. De menos calidad. Y quizás el rendimiento de Ter Dermes puede que sea un poco superior. Pero andan bastante parejo. No rinde nada mal esta fragancia. A mí me dio 5 o 6 horas para lo que pagué. En esta pagué 14 mil pesos, 15 mil pesos. 15 dólares. No pasó de eso. Y te llevas un perfume muy parecido a uno que sale 6 veces más que este. Así que Toro Purón División Alhambra. Si te gusta Ter Dermes. Este tienes que probarlo. Porque está muy pero muy bueno. El siguiente es una cosa extrañísima. Lo compré porque la caja era muy parecida a Camra. Y me di cuenta que en realidad esta es una copia de Camra. Estoy seguro. Es de la casa, la voy a dejar escrita, pero esto se llama Wadi Kalij. Y el perfume se llama Kumar Eau de Parfum. Kumar Eau de Parfum. La verdad es que el líquido ya es muy denso y se parece, yo te diría que en un 99,9% a Camra. Si a mí me lo dieran a probar y no supiera que, no viera el envase diría que esto es Camra de la Tafa. Yo creo que, y la caja es igual, por tanto esto ya es un clon de un clon. Parece que eso es lo que se viene en el mundo árabe, que van a empezar a clonar incluso a perfumes ya árabes que existen. Pero la verdad está muy rico, es muy dulce, muy avainillado, muy a lo Camra. Y no digo a lo Angel Cher porque tú sabes que Camra agarra un toque y un camino propio. Pero está bien rico este Kumar y me costó en 18,990 pesos el producto de lujo. Menos de 20 dólares, o sea la mitad más o menos de lo que está costando un Camra. Así que Kumar, si te gusta este tipo de aroma, pruébalo porque esto es un hallazgo totalmente loco. Siguiente, un perfume que ya estuvo en el canal hace poquitos días. Y que se inspira en un perfume descontinuado como lo es Aquamara. En este caso de Pendora Scents, estos de Paris Corner, tenemos Pendora Amorist. Pendora Amorist es un perfume que intenta acercarse a Aquamara y lo hace, fíjate, de una digna forma. Aquamara es un perfume de muy muy alta calidad y lo que rescato aquí es la parte de la mandarina amarga. La parte un poquito floral, la parte acuática también se sienta aunque con menos intensidad que el Aquamara. Que tiene una dosis mayor de profundidad y mayor de calidad. Pero está bien, no tiene el rendimiento que tiene Aquamara. Pero te va a dar 5 horas, 6 horas más o menos de rendimiento, de duración, la proyección correcta. Así que Pendora Amorist. Este perfume me costó, si mal no recuerdo, 29.990, poquito más de 30 dólares. Me encanta que los perfumes árabes se inspiran en perfumes descontinuados porque ahí justifican desde ya una buena compra con estos perfumes. Así que Pendora Amorist, un muy muy rico aroma. Sigamos. Uno de los booms en el último tiempo en las redes sociales que en cuanto llegó duró, no sé, 10, 15 días y se agotó todo el stock que había. Este se llama Honor and Glory y es de la Taffa. Una botella bien bonita como el Wood for Glory, pero en versión blanca. Y este perfume, la verdad es que no creo que sea clon de nada. Por lo menos me he probado algo que se conozca a este perfume. Dicen algunos que se parece a un mancera, pero yo no lo he probado. Esto no es otra cosa que una piña caramelizada con crema y con vainilla. Es un perfume súper gourmand, súper dulce, extremadamente unisex. Lo que sí te diré que esperaba que a lo mejor fuera más bestial. No es tan bestial. 6, 7 horas de duración, hora y media, 2 horas de proyección. Se queda más en la piel. Pero es un aroma muy rico de estos que suelen gustar a la gente que busca fragancias dulces, fragancias gourmand. Muy muy rico, interesante, Honor and Glory. También la presentación es bastante llamativa. Es una presentación ideal para ser un regalo. Así que Honor and Glory, tremendo perfume. El siguiente también es de La Tafa. Y este perfume sí salió en un último video mío. Y esto es una sorpresa total por la calidad y el precio. Esto lo compré en 13.990 y estoy hablando de este Caer Intense de La Tafa. Este perfume es una maravilla total. Es un perfume que se inspira en Givenchy Gentleman Reserve Privé. Y lo hace de una muy buena forma porque se sienten los elementos centrales de ese perfume. Esto es iris cálido, un poquito alicurado y con algo de chocolate ahí dando vuelta. Que hace que sea un perfume ideal para invierno. Si estás buscando un perfume árabe para épocas de frío como estamos nosotros acá. En precio calidad esto puede ser de lo mejor que vas a encontrar. Caer Intense. Tremendo perfume, barato, buen rendimiento, riquísimo aroma. Tremendo, realmente rico Caer Intense. Sigamos. El que viene ahora es uno que me encantó. También es de la... Este es de Péndola Sense, también de Paris Corner. Que están haciendo clones de fragancias descontinuadas, lo cual me encanta. Este se llama Armour Code Uomo. Armour Code Uomo de Péndola Sense, que es Paris Corner. Este perfume se inspira ni más ni menos que en el gran Armour Code Profumo. Perfume descontinuado hace poco tiempo y que es un rey de la noche. Y este recoge los elementos centrales. El cardamomo, la parte de la batonca dulcecita, el cuero. Un poquito frutal. Rico, rico, rico aroma. Diferencia, no tiene tan buen rendimiento como el original que yo tenía. Bueno, los bachos originales de Armour Code Profumo eran bestiales. Después creo que lo reformularon. Esto debe estar igualmente durando 6-7 horas. No es una gran bestia en duración. Pero el aroma te otorga una experiencia bastante, bastante similar a lo que es Code Profumo. De los mejores dubs que he probado, la otra vez probé uno de Inspira, creo. Bastante parecido también. Pero por ahora, de los árabes, Armour Code Uomo es el mejor clon de Code Profumo. También está el Hayati Gold Elixir, pero me parece que ese va por otro lado. Es más una inspiración. Este es clon directo si quieres conseguir un aroma parecido a Code Profumo. Sigamos. El que viene ahora. Un clonazo de Y de Yves Saint Laurent en una mezcla entre L'eau de Toilette y L'eau de Parfum. Es bastante rico y fresco. Este es de la Tafa y se llama Chuyuk Final Edition. Chuyuk Final Edition. Perfume que lo compré en 14.900 pesos, poco más de 16 dólares. Y este es un perfume fantástico porque tiene todo el aire frutal, floral. Y te diría que un tanto ambroxanado de lo que es Y. Ese toquecito leve de incienso. Ese azul tan especial que creó Yves Saint Laurent, muy bien representado acá. Yves Saint Laurent, junto con Gia de Misson Alhambra, son los dos mejores dupes de White. Cuando los comparan cuál es mejor dupes, quizás ya sea un poco más parecido a lo de Parfum y este sea un poco más parecido a lo de Duelette. Pero ambos se parecen mucho y hacen muy bien el trabajo rescatando el ADN de White. Así que tremendo aroma Chuyuk Final Edition. Siguientes de Misson Alhambra. Bueno, Misson Alhambra tú sabes que también es una subsidiaria de la Tafa, ¿no? Es como hablar de lo mismo. Este perfume baratísimo. Lo compré en 14.000 pesos en Santiago. Igual 15 dólares. Se llama Dark Door Sport y es de Misson Alhambra. Tú sabes que yo ya te presenté en el canal Dark Door Intense, que es un dupe, es un clon de Dior Homme Intense. Entonces, este perfume representa muy bien, yo te diría que los batch más clásicos de 2017 para atrás de Dior Homme Sport. Con la diferencia que el Dior Homme se siente mucho más noble en calidad. Este es mucho más punzante, mucho más, el cítrico es mucho más artificial si se quiere. Pero representa muy bien esa parte cítrica, jengibre, fresquito, rico, agradable. Está muy bien hecho aquí con este Dark Door Sport. No se puede pedir más el rendimiento para hacer un perfume fresco sobre las 6 horas también. Impecable al precio que estás pagando. Esta es una versión de Dior Homme Sport más relajada, más deportiva. Pero que huele rico y te hace recordar el aroma, indudablemente que sí. Dark Door Sport, un precio realmente insuperable. Vamos con otra marca de AVE que hace tiempo no traigo nada de ellos, que se llama Riffs. Riffs también entiendo que es una marca subsidiaria de la tafa. Y en este caso te traigo uno del cual nunca he hablado en el canal y este se llama Avant Garde. Avant Garde de Riffs es un perfume que se inspira ni más ni menos que en el gran Prada L'Homme. De Prada, ¿no? El clásico o de Toilette. Y déjame decirte que se parece muchísimo. Porque cuando se quieren representar estos iris, a veces te quedan más parecidos a Dior, a veces te quedan más parecidos a Givenchy. No, en este caso, ineludiblemente se parece al iris limpio de Prada y a Prada L'Homme en particular. Ahora, el rendimiento 4 o 5 horas. La verdad es que el rendimiento no anduvo tan bien en mí. Pero de que se parece al aroma, de que tienes un aroma limpio, elegante, con ese iris limpio de Prada, lo tienes aquí muy bien logrado con Avant Garde. Esto lo compré en 19.990 pesos. Si mal no recuerdo en Santiago, creo que en productos de lujo también. Poquito, 20 dólares. A veces anda incluso más barato. Increíble, riquísimo. Avant Garde de Riffs. El siguiente que viene es uno de la marca Oriente Gas, que como yo siempre te he dicho, es de los árabes de mayor costo. Pero a su vez, de los que mayor calidad se siente que tienen en sus composiciones. Y en este caso, de Oriente Gas, te traigo Royal Blue. Que en algún video yo lo había nombrado. Royal Blue es un dupe buenísimo de Lighton de Parfums de Marley. Sé que vas a preguntar, ¿cuál es mejor dupe? ¿Este o el Oriente Gas Amber Exclusive Oud Blue? O Exclusive Oud Blue, creo que se llama ahora, ¿no? Te diría que son distintos. Voy a dejar para el duelo de Clones vs Clones ese enfrentamiento. Pero lo que te puedo decir es que Royal Blue tiene muy buena calidad y es un Lighton más acaramelado. Es más dulce. Es como si la manzana de Lighton hubiese sido confitada. Hubiese sido bañada en caramelo. Es mucho más dulce. Es mucho más concentrado. Y eso me gusta porque en verdad le da un giro más gourmand, más dulce a lo que es Lighton. Que tiene ese equilibrio entre lo dulce y lo fresco. Esa yo creo que es la gran diferencia. Pero en calidad esto no se queda para nada. Royal Blue de Oriente Gas. Un perfume que cuesta alrededor de 70 mil pesos chilenos más o menos. Poco más de 70 dólares. Pero se nota mucho la calidad de los ingredientes acá. Sigamos. El que viene ahora es un perfume de Armaf nuevo en mi colección que no lo había mostrado para nada por acá. Este se llama Tres Nuit Lyric. La botella roja. Tres Nuit Lyric de Armaf. ¿Qué es lo que es esto? Es un dupe increíble. A pesar del color de la botella es un perfume fresco azul que es dupe del gran Acqua di Gio profondo. Y te diría que de lo que he probado hasta ahora junto con un par más son los mejores dupes de Acqua di Gio profondo. Rico. ¿Sabes por qué? Porque rescata el aire acuático. Lo tiene. Esa parte como de calone acuático azulado. Con una parte frutal dulce y potente. Tiene potencia y tiene duración. Le estuve haciendo pruebas en estos días. Y la duración en piel la verdad es que sobrepasa las 8 horas. Lo cual me tiene sorprendido bastante bien. No sé si me pasó a mí o en general es así el de bueno rendimiento. Pero este perfume lo compré más o menos en 30 dólares acá en la zona franca. Puede que en Santiago se consiga más barato. Pero bueno, la ansiedad de tenerlo porque es una de ellas que me gusta. Lo compré. Tres Nuit Lyric de Armaf. Tremendo, tremendo perfume. Vamos con el siguiente. Primer perfume que tengo de esta marca. Esta marca se llama Luis Cardin. También es árabe. Y este perfume se llama Al-Arij. Este Al-Arij lo compré pensando que este era un dupe de diorón. Y no, y el otro creo que es Al-Abir. Ya no me acuerdo. Son nombres parecidos. Este Al-Arij lo abro en su caja. Una caja bien bonita. Bien ovalada. Bien bonita. Y cuando lo atomizo, yo digo. ¿Y esto qué es? Esto no es diorón. Bueno, canela, algo licorado, un poquito dulce, dupe y muy bueno de Angel Chair. En efecto, he visto canales de YouTube norteamericanos, canales de mujeres que hablan de perfume y dan a este como uno de los mejores dupes de Angel Chair. Me sorprende porque se nota bien el equilibrio entre lo dulce, acanelado y lo alicorado. Y por eso este seguramente es de los buenos, buenos dupes de Angel Chair. Rico, agradable. Lo compré en $26.990 en Yauras, hace un mes más o menos, menos de $30 dólares, así que impecable. Alarij de Luis Cardán, si quieres un buen dup de Angel Chair, aquí tienes otro. Siguiente es de la Tafa. Este sí que me tiene sorprendido porque es impresionante desde su presentación hasta el aroma. El que te traigo ahora de la línea Nietzsche Marathi se llama Khalid. Mira lo que es esta belleza de botella. Es la botella más pesada de mi colección de manera indudable. Se nota la calidad de la presentación. Metal puro. Increíble. Mira, este perfume al comienzo cuando lo olí por primera vez no me gustó nada. La salida no te va a convencer para nada, pero el secado, si te gusta el acorde de cuero, esto va a entrar en un cuero distinto y especial. Esto no clona ni se inspira a nada. Estas son creaciones originales de la Tafa. De hecho, este perfume yo hasta los días de hoy no encuentro un parecido a lo menos de todo lo que he probado. Este es un perfume que tiene cuero, tiene una parte dulce como acaramelada, pero tiene la base, lo que se siente de base es un acorde tanto metálico. Muy extraño, muy extraño, pero a la vez eso lo hace ser distinto y si te gusta enganchas con el perfume. Había leído que el rendimiento no era para nada bueno, pero fíjate que usándolo, esto en piel me dio más de 8 o 10 horas más o menos. Es verdad que la proyección no es bestial, pero la verdad es que mi piel se quedó muchísimas horas pegado a este perfume. Y de que está rico, está rico. Y la mejor noticia es que estos perfumes cuando se lanzaron por la Tafa salían como 100 dólares, fueron bajando porque la venta la verdad que no fue exitosa. Yo creo que, lo hablaba la otra vez con un vendedor en Santiago, yo creo que cuando la gente piensa en la Tafa piensa en un perfume low cost. Entonces, traer una Tafa que tenga un costo muy alto probablemente no iba a ser para nada un éxito en venta. Este perfume es delicioso, potente, por lo menos en mi dura bastante bien y muy distinto a todo. Me encanta, me encanta Kalit de la Tafa de Nichi Marathi. Una cosa que tienes que probar, por favor, dale tiempo, déjalo secar y luego ve cómo te anda a ti. Como te decía, estos salieron 100 dólares y hoy día andan en 29 mil pesos, 30 mil pesos, poco más de 30. Ya la pura presentación justifica tenerlo como un adorno porque es increíble lo lindo y bien hecho que está la botella. Vamos con los últimos tres. El que viene ahora me sorprendió, también es de Pendora Scents, de Paris Corner. A veces se clonan descontinuados y a veces clonan perfumes que es como si estuvieran descontinuados porque los han destruido a reformulaciones. Y este es uno de los casos. Este es el Allusion Eau de Sport Extreme. Allusion Eau de Sport Extreme. También esto es un dupe muy bueno de Allusion Eau de Sport Extreme. Inmediatamente lo atomizas. Este perfume lo que te da desde el principio, como pasa muchas veces con muchos perfumes árabes, te da el secado de Allusion. Allusion tiene una evolución. Sale mentolado, cítrico y después aparece la parte cremosa. Esto tiene todo mezclado desde el inicio. Y se parece mucho, pero mucho, mucho al secado de Allusion. Me hubiera gustado que este, el rendimiento, fuera más potente. No me dio más de 5 horas. Pero aquí viene la pregunta. Por este pagué, si mal no recuerdo, 29.990 pesos. 32 dólares. Hoy día un Allusion Eau de Sport Extreme está costando los 100 ml como 120.000 pesos chilenos. Con una reformulación que hace que dure 3 horas o 4 horas. Porque lo he probado. La nueva fórmula. Afortunadamente tengo una antigua. Porque me encanta este ADN. Entonces, sigue siendo una buena compra. Sigue siendo una buena compra. Mientras las casas de diseñador sigan aumentando sus valores, despotenciando las fragancias. Más se van a justificar la existencia de estos perfumes. A mí me da risa a veces cuando me escriben por mensajes. Basta de árabes, basta de árabes. ¿Qué problema tiene? Si al final son opciones. Muchísimas opciones. A excelentes precios. Mientras nos suben los precios por un lado y nos bajan calidad. Esto nos trae buen rendimiento, buenas alternativas. Y además al acceso de muchas personas que no pueden comprarse perfume más caro. Esto es increíble. Allusion Eau de Sport Extreme. Excelente dupe de Allure on Sport o Extreme. Vamos con los últimos dos. Este ya lo mostré el otro día en un video. Me costó mucho tenerlo porque estuvo agotado durante muchísimo tiempo de la tafa. Este señor se llama Ish Alchuyuk Gold. El mejor dupe para muchos. De Rosendo Matiu 5. ¿Qué es lo que es esto? Un cuero delicioso. Gamusa, vainilla tostada, caramelo. Poquito de incienso. Esto es impresionante. El rendimiento es bestial. Esto dura más de 10 horas tranquilamente. El aroma es muy noble. No se sienten elementos artificiales o sintéticos. Es una delicia total este perfume. Me encanta lo rico que es. Y para noches de otoño e invierno. Para salidas, para citas. Esto es adictivo. Realmente muy rico. Pruébalo sí. Todos estos perfumes especiados, oscuritos. De repente que nos trae el mundo árabe. Es bueno que los pruebes. Porque después si no empiezan. Oye, pero no me gustó. Qué mal perfume. Ninguna cosa es tan mala ni tan buena. Todo depende de tus gustos. A mí esto me encanta. Pero siempre estos perfumes más pesaditos. Recomiendo siempre probarlos antes. Y con el número 1. Un perfume que la relación costo, calidad. Es increíble. La última vez que anduve en oferta perfumes. Jan, amigo que trabaja ahí. Me dijo, probaste perfume. Y no se equivocó. Pues el hombre tiene muy buena nariz. Y recomienda siempre muy bien. Y en este caso. El número 1. Por precio calidad. Lo compré 15 mil pesos. Creo esto. Poco más de 16, 17 dólares. Miso en Alhambra. Signatures número 2. Signatures número 2. Esto es una joya. Impresionante. Yo en cuanto lo tomicé. Le dije, ¿sabes qué? Déjalo aparte. Y me lo llevo. Esto no es otra cosa que. Un tabaco espectacular. Pero realmente rico. Con un fondo vainillado. Ambarado. Esto es realmente maravilloso. Yo lo compré pensando que esto era un dupe de Mancera Red Tobacco. Dicen muchos que sí que se parece. Yo Red Tobacco lo he tenido en Dicant. Pero Red Tobacco es un perfume mucho más difícil de usar. Es demasiado potente. Para mí me atosiga mucho. Y lo encuentro demasiado dulce. Aquí está más rebajado lo dulce. Está más reforzado el tabaco. Más lo compararía con algo así como Ero. Por ejemplo. De Parfums de Marley. Por ahí más. Pero el equilibrio está muy bien logrado. Y si te gusta el tabaco. Y te gustan los perfumes de noche. Cálidos, amaderados, especiaditos. Esta es una maravilla. Misión Alhambra Signatus Nº 2. Va a ser uno de los perfumes que voy a estar usando en este otoño. Indudablemente riquísimo. Y por el precio puede haber pocas cosas mejor que esto. Así que amigos. Se hizo así un poco largo el video. Pero eran 20 perfumes. Creo que fui lo suficientemente conciso. Y traté de ser lo más claro posible. Para que entiendas. Qué son estos perfumes. Cómo huelen. A qué huelen. En algunos casos inspiraciones. Así que espero que el video les haya gustado. Y que si fue así. No se olviden de dejar su like. No se olviden de compartirlo. Para que este video se difunda. Muchísimo, muchísimo más. No te olvides que te espero acá en el canal Fragancias en la Patagonia. Para que te suscribas y vayas viendo las novedades. Activa la campanita. Para que vayas viendo lo que vamos subiendo. Y además no te olvides que mi Instagram. Hoy día. El único Instagram que tengo activo. Ya que me cerraron la primera cuenta. Es Fragancias en la Patagonia 2024. Así que los espero. Seguramente este fin de semana. Algo más vamos a traer. Y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho y que estén bien. Chao, chao.